Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias Hoy estamos nuevamente en la playa para hacer reviews de películas Hoy vamos a ver El reino del planeta de los simios La última película de esta saga que trata de recuperar aquella saga mítica de los... No sé si era ya... Era finales de los 60 creo yo cuando salió la primera Esta en inglés su título es Kingdom of the Planet of the Apes En Hispanoamérica se conoce como el planeta de los simios Nuevo Reino Es una película de acción y ciencia ficción estadounidense dirigida por Wes Ball A partir de un guión de Joss Friedman, Rick Jaffa, Amand Silver y Patrick Eisen Está distribuida por la 20th Century Fox y es la secuela de War for the Planet of the Apes del año 2017 O sea, se han tomado su tiempo en sacar una nueva película, 7 años Entre medias no ha habido ninguna, no sé Yo es que esta recuperación de la saga no le he prestado... Verás, la he visto todas Pero no me han gustado especialmente Esta realmente es la que más me ha gustado De la nueva saga Y ahora viene un tractor Esta es la cuarta entrega desde el reinicio de la saga Con Rise of the Planet of the Apes Está protagonizada por Owen Tick en el papel principal Junto a Freya Allan, Peter Macon, Eka Darwin y Kevin Durant Que a todos ellos los conocen en su casa a la hora de comer Pero yo no los conozco, la verdad Si los conocéis vosotros me lo dejáis aquí en los comentarios Me decís si son buenas personas y todo eso Y dónde viven, etc, etc Se estrenó esta película el 9 de mayo de 2024 en Latinoamérica Y el 10 de mayo en Estados Unidos Curioso, se estrenó un día antes en Latinoamérica Dura 145 minutos Y su presupuesto es de unos 160 millones de dólares Y hasta ahora ha recaudado 396 Con lo cual ya han recuperado con creces la inversión El desarrollo de la película comenzó en 2019 Después de la adquisición de Fox por parte de Disney Con bolas junto como director Gran parte del guión se escribió durante la pandemia del COVID-19 Y el casting comenzó en junio de 2022 Después de la finalización del guión Tick fue elegido para el papel principal en agosto Y el título de la película y el reparto adicional Se revelaron en los meses siguientes ¿De qué va la película? Pues han pasado 300 años Después de la película de la guerra por el planeta de los simios Aunque eso en la película no se dice Verá, se dice que han pasado años Pero no se dice cuántos años No se dice que hayan pasado 300 años Entonces César ya es algo mítico De hecho hay gente que no ha oído hablar de él Bueno, cuando digo gente digo simios La tribu del fallecido César logra finalmente derrotar al ya extinto Alfa Omega Han surgido muchos clanes de simios en el oasis al que César condujo a sus compañeros Además, el virus conocido como ALZ-113 logró infectar a todos los humanos supervivientes Que antes eran inmunes al virus E hizo que la humanidad retrocediera a un estado salvaje Volviendo a la edad primitiva o de piedra Además, la naturaleza se apoderó de nuevo de todo lo que el ser humano alguna vez construyó Los simios se han convertido en la especie dominante y establecen numerosos clanes Noa es un chimpancé de un clan de simios orientado hacia las águilas ¿Qué significa esto de orientado hacia las águilas? Pues tienen como un rito, una especie de rito de iniciación Que consiste en ir ahí a los rascacielos que ahora están cubiertos de plantas Suben a los nidos de águilas y absurdamente les quitan huevos No se los pueden quitar todos, tienen que dejar por lo menos uno Y luego cada año hay un ritual como que hermanan al águila con el simio Y entonces pues cada simio tiene su águila que va a su brazo Y hacen una especie de simbiosis muy absurda Al que se le haya ocurrido este en el guión pues que estaba aburrido Y dice ¿Cómo relleno? Pues me voy a inventar el rollo de las águilas O sea, no... Tú sabes que toda la película al final el águila va a hacer algo, ¿no? Le va a atacar al malo, va a hacer algo y así pasa Pero vale la pena todo el rollo del águila por esa escena final, es absurdo Y luego el simio este protagonista, el Noah, el del diario de Noah Pues no consigue, bueno consigue su huevo Pero luego se le rompe y total que al final se hermana con el águila que era de otro No sé si era el águila del padre creo que era Y todo muy absurdo, todo muy esperable también Porque el hecho de que se lleven mal entre comillas el águila y el chimpancé al principio Pues te hace pensar que al final se van súper amiguitos Amiguitos sin motivo porque verás que le haces a un águila para que sea tu amiguito No es como un perro, ¿no? ¿Eh? Un águila Pero bueno, es lo que dijeron los del guión Dijeron, vamos a poner águila Pues venga, ya que hemos puesto simios, ¿por qué no poner águila? Absurdo total Bueno, y sale un simio, un amigo de este que se llama Anaya Anaya como la de historias, Anaya No puedo evitar acordarme de la editorial cada vez que dice soy Anaya Pero bueno, no pasa nada ¿Qué pasa más? Bueno, el pueblo este tenía el poblado hecho en torres de alta tensión Pues ahí yo al principio no veía que eran torres de alta tensión Hasta que ya viene una tribu rival y lo destroza todo Es cuando, claro, se cargan el poblado y se ve que eran torres de alta tensión Donde tenían hecho el poblado al estilo Ewoks, ¿no? El poblado de los Ewoks del retorno del Jedi Por cierto, el retorno del Jedi ¿Por qué dicen Jedi y antes decían Jedi? Ahora ya no sé si es que Jedi es singular y Jedi es plural Me dio esa impresión en la serie esta de Acolite Bueno, la Acolita Que creo que no he hecho la review todavía Tengo que hacerla también Pero bueno, sigamos con el planeta de los simios Total, que atacan al clan Resulta que hay un tío que se llama Proximus Caesar O sea, César próximo Que es un tiránico monarca simio Que lidera con una versión retorcida de las enseñanzas originales del César Y este pues se dedica a buscar clanes por ahí de mono Y se los lleva a su terreno Bien ahí al lado de la playa Donde hay unos barcos ahí destrozados Y un antiguo sitio donde había misiles nucleares O lo que sea, ¿no? De los hombres Pues ahí tiene el subpoblado Y va como de un nuevo César Le gustan los romanos Y eso Tiene a un humano que le sirve como de historiador Un humano que habla Porque claro, lo raro en esta época es que hablen los humanos De hecho aparece una chica y humana también Que al principio parece una troglodita de estas Que hay por ahí perdidas Pero resulta que empieza a hablar Y al final resulta que es que viene de un sitio escondido Donde los humanos tienen tecnología Que eso no se desvela hasta el final Lo cual, os estoy haciendo un gran spoiler Pero bueno, la humana esta se hace amiguita De los simios estos guays Del Noah, del Anaya y del Asuna Que es la amiga Y bueno, como son atrapados por el César este Por el romano Luego dice Ah, vamos a huir Vamos a volvernos a nuestro poblado Y tal y cual Y el César dice No, por el César El Proximus César Dice yo lo que quiero es entrar aquí En la fortaleza esta humana Porque seguro que tienen secretos Que me ayudan a evolucionar más Porque los humanos eran muy listos en su época Y entonces vamos a intentar abrir la puerta Como sea Intentan abrirla y no pueden Pero la humana esta dice Ah, yo sé cómo entrar Porque yo soy guay Yo soy humana que habla Y realmente entran Pero claro, detrás de ellos entran los simios estos Los malos Y en total cae una lucha Para allá, para acá Ahí hay una tecnología Que quieren conseguir Y al final La humana esta Era una enviada De los humanos listos Que tienen tecnología Para conseguir un aparato Que sirve para transmitir De hecho lo consigue Y al final Los simios estos vuelven a su poblado Y se cargan al César Romano este Y la humana vuelve con los suyos tecnológicos Y consiguen transmitir un mensaje Y alguien les responde desde otro punto del mundo Entonces Y ahí acaba la película Yo he leído por ahí Como que querían hacer dos películas más De la saga Es como el renacer de la humanidad Tecnológicamente O algo así Pero La verdad que hay mucho interés No es que tenga la película Pero a mí me ha gustado más que las anteriores Porque las anteriores me gustaban menos todavía Lo que he dicho Digo me gusta más porque las otras me gustaban menos Parezco Rajoy hablando Pero bueno Los españoles Muchos españoles son Y muy españoles En fin Que la película Vale para echar el rato No es ninguna maravilla No Bueno Iba a decir No creo que gane ningún Oscar Igual le dan Oscar a efectos especiales O algo así Porque los monos están bien hechos Bueno Que no oigan ellos que le llamamos monos Porque a ellos les gusta llamarse simios De hecho No sé si los chimpancés son monos Igual no son monos En fin Que la película Si te han gustado las anteriores Pues tendrás que verla Si no te han gustado Pues a lo mejor como a mí Te gustan más Y ninguna maravilla A mí me gustan más Las películas originales Las de Charlton Heston La que hubo después Que era como una repetición Con otro tipo Barbudo también Y ya a partir de ahí Para mí Hay un pequeño declive O mayor En las películas De los simios antiguas Luego hicieron La de los simios Nueva Esta Por el año 2000 O por ahí Sería Que tampoco Es que me entusiasmaran Y luego han hecho Este reboot Que tampoco Me ha entusiasmado Pero bueno Ya está Mención especial Merece El personaje Que sale Que es un orangután Que no recuerdo El nombre Que es como Un mono sabio Y le explica Al protagonista Quien fue César Porque el protagonista Ni siquiera Había oído hablar De César Han pasado 300 años Y César Se supone Que es el que Creó La nueva civilización Simia Y este no sabía Ni quien era Había oído hablar A los malos Que habían llegado A su poblado Y lo habían destrozado De un tal César Que lo hacía En el nombre de César Pero no tenía Ni idea quien era Entonces el simio este El orangután Se lo explica Y lo que pasa Que es una pena Que el orangután Muere Ahí en un puente O algo así Se cae al agua Que yo creía Que luego Va a ser lo típico Que al final Aparece de nuevo Pero que va No reaparece Es una pena Porque es un personaje Muy interesante En general En las películas Estas de los simios Siempre los orangutanes Son un poco como Los sabios ¿No? Luego decir también Que en la película El más buena gente También es el protagonista Es más humano Es más humano que los humanos Suponiendo que los humanos Sean humanos La chica que sale Va un poco Una superviviente Va a lo suyo Va a intentar conseguir Lo que necesita En cambio El simio este Pues más buena gente ¿No? Y ya está amigos Con esto pongo Punto final A esta review Increíble Y maravillosa De ¿Cómo se llama la película? Espérate Que busque el nombre Ya no me acuerdo El reino Del planeta De los simios Vale Pues ya está Nos vemos amigos Adiós Estás viendo Bricadas Varias